Hola, ¿cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles el día de hoy con el fondo del meollo donde lo he dedicado al golpe, al golpe de autoridad que ha dado el América a la comisión, a la comisión de arbitraje después de ese comunicado. Puede que no sea el personaje favorito del americanismo en estos momentos, sin lugar a dudas, por su desastrosa gestión al momento de reforzar el equipo o por la misma manera que se ha expresado de los aficionados del equipo. Pero hay que reconocer que lo hecho ahora por Santiago Baños al hacer pública la queja de un club como el América, por lo que consideran terribles errores de arbitraje y que son evidentes, era algo que se tenía que hacer ya desde hace tiempo y tenía que hacerse de una manera contundente. Y se tenía que hacer, no de la América, sino de cualquier otro de los equipos también de peso de la Liga MX en busca de que exista una verdadera reacción y respuesta por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de la que depende obviamente la comisión de arbitraje, la comisión de árbitros que sigue sumergida en una polémica ante la incapacidad de su gente por dar un servicio de calidad a quienes le pagan al final, que son los equipos de fútbol. Esto debe quedar claro, para que la América mande un documento como este, que mande a uno de sus voceros con una queja como la que se publicó, es porque realmente hay un enojo, porque realmente hay un enojo. Por eso es valioso este documento de la América, de la Directiva de la América, que insisto, más allá de los muchos errores que han tenido en los últimos tiempos, pues hoy no se trata de pensar como en antaño, ¿no? Que el América, que el América es, se queja el arbitraje para que le cobren a favor la siguiente semana, ¿no? Tampoco se trata de pensar que como ya no son beneficiados, como mucha gente sigue pensando, es el lugar común, ahora sí vienen y se quejan, ¿no? Se trata de entender, se trata de entender que América, Guadalajara, Cruz Azul, Tigres, Pumas, pongan sobre la mesa de la Comisión de Árbitros y del mismo Miquel Arriola, y del mismo Miquel Arriola, presidente de la Liga, el hartazgo que existe por los malos, pero los malos y pésimos arbitrajes, porque contrataron a un instructor internacional como el chileno Enrique Oses, y no se ven avances en la instrucción, sobre todo en la instrucción de los silvantes, ¿no? Lo vimos el fin de semana pasado. Lo que es peor, los árbitros que ya están hechos, parecieran no tener remedio, pero los que están empezando, o en primera división, los primeros partidos con este proceso, que se supondría, tendrían que tener, cometen los mismos malditos errores, acomodándose de inmediato a un sistema en el que si te equivocas, puede que no salgas de árbitros central a la siguiente semana, y así, ¿no? Pero no dejarás de ganar dinero, porque o vas de cuarto oficial, o vas al bar, lo cual es una reverenda estupidez, ya que los supuestos castigos por las fallas en su trabajo, pues realmente no existen, ¿no? Realmente no existen. Para considerar también en este reclamo que hace la directiva de la América, es que lo que hace en el marco de un partido ante un club de grupo Orlegui, también en los últimos tiempos que ha sido, pues parecía sagrado, intocable, que sea, pues, cuestionado por muchos voceros que tienen en algunos medios, pues la verdad es que también llama mucho la atención, ¿eh? Fuerte mensaje de uno de los clubes importantes en busca de un mejor arbitraje, no para que le ayuden, no para que lo beneficien, sino para que se hagan las cosas como deben de ser. Un mensaje contundente, aunque con algunos errores, ¿no? En la redacción se equivocaron en el árbitro, ¿no? Como el nombre, le pusieron Luis Alberto, luego Luis Enrique, pero bueno, son niñedades que no pasan a mayores, ¿no? Así que, pues, esta institución que tiene mucho peso en el fútbol mexicano, que no quiere que se ponga debajo de la alfombra todos los errores como se ponen cada semana, que no se archiven, y ojalá que se les unieran los equipos de peso. Puede ser el fin de la era de Arturo Brizio en la comisión y de muchos silvantes, la cual sería una decisión arbitral correcta.